Música ¿Les tocó alguna vez jugar con fuego? Muchas veces. Un ejemplo, sin ir más lejos, nuestra propia enfermedad. Yo creo que ahí cada uno de nosotros jugó con fuego. A mí me gustaría que escriban en esa hoja algo que ustedes digan, esto me pasó, pero esto no puede volver a pasar. Y tirarlo acá, que quede reducido a cenizas. Bueno, Vicky, ¿se puede saber qué dice ese papel? Yo quiero dejar una mochila que durante muchos años tuve. El hecho de valorarme, de creer que puedo lograr algo, de mirarme al espejo y decir que lo estás haciendo bien, es algo que vengo peleando desde chica. Entonces quiero dejar eso atrás. Quiero dejar mis inseguridades, mis miedos, mi miedo a morirme también, es algo que siempre tuve. Siempre viví situaciones como límites, tanto en mi salud como en lo personal. Y que siempre me llevó a tener ese miedo a morirme. Y entonces no quiero más. ¿Qué ves? Mis malos hábitos. Esos malos hábitos me llevaron a desperdiciar mucho tiempo de mi vida. Perdíme de usar cierta ropa, me perdí de ir a ciertos juegos. Mis compañeros hacían ciertas cosas y yo no podía. ¿Y qué te generaba eso? En este momento nada. ¿Era normal que te aíslen? Para mí sí. Y hoy en día justamente esos malos hábitos míos fueron los que me llevaron a, primero, a perder un cuarto, más de un cuarto de mi vida. Segundo, también a perderme tapas. Yo siempre quise ir, por ejemplo, al Parque de la Costa y disfrutar de un montón de juegos. Y cuando mi papá me llevó solo pude disfrutar dos. Y todo por lo mismo. Mis malos hábitos, que en ese momento no me di cuenta y que hoy en día puedo darme cuenta, los quiero dejar porque quiero otra Evelyn. Y también, bueno, puse mis miedos. Siempre fui gorda, entonces me desconozco cómo sería yo, flaca. Tengo miedo de no poder llegar a eso. Tener la vida de cualquier persona normal, de poder conseguir un trabajo bien, poder formar mi familia. Pero yo sabía que si no luchaba contra esto, no iba a poder llegar a eso. Leandro, yo quiero dejar atrás al que estaba postrado en la cama y por la ventana miraba a la gente como caminaba y yo no podía caminar. Odiando la vida y preguntándome por qué pasa esto, por qué a mí. Y todo lo demás también y yo estoy mal. El de ando lo perdí tantos años con mi hija pudiendo hacer las cosas bien para algo tan simple como jugar con ella. Y no lo podía hacer. ¿Y por qué el odio? Hacia la vida, lo que me tocó. Muchas veces pensé en quitarme la vida. No aguantaba más, estaba enfermo. Lo odiaba todo. ¿Por qué vos podés caminar bien? Y yo no, no puedo. Eso. O sea, son cosas que quiero dejar atrás. Esa tristeza. ¿Y en ese momento pensabas que el quitarse la vida iba a ser una solución? En ese momento pensabas cualquier cosa. Ya está, se termina acá. Se termina todo el sufrimiento. Pero no me animaba. No me animaba. No, no quiero estar más así. Quiero recuperar esa alegría que... que tenía todos los días. No quiero más eso. No quiero más, títes. Basta. Basta, no quiero más. Muy fuerte. Gracias a todos. Hay más ahora. Odio. Te vemos tan tranquilo, tan mansito, tan divertido, tan comprometido. Leandro, ¿cómo era ese odio? Era el odio a lo que me tocó en la vida. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me descuidé? ¿Por qué descuidé tanto este cuerpo? Ese es el por qué. Pero ¿cómo era ese odio? ¿Qué te pasaba por la cabeza, por el corazón? Cuando sentías, tenías ese odio o sentías que tenías ese odio adentro. Tenía odio, tenía bronca, envidia a veces. Porque yo estaba postrado en una cama sin poder caminar y veía a la gente que pasaba caminando, corriendo o a los pies viviendo, jugando a la pelota y yo no podía hacerlo. Estaba muy triste, estaba deprimido. ¿El odio era con lo que veías o el odio era con vos porque sentías que vos no lo podías hacer? El odio era conmigo. O sea, quedaba ahí en un círculo muy chiquito. Sí. Empezaba en vos y terminaba en vos. Claro, exactamente. Sentía odio, pero como todo, le echa la culpa a los demás. Y no es así. La culpa es de uno y estamos a tiempo de poder salir adelante. Dayana, y esto lo llevamos al cuerpo, ¿no? Y lo llevamos en forma de comida, más comida y mucha comida. Sí, porque en línea general es lo que ellos mencionan en este tape. Tiene que ver con lo que es la sensación de vacío. Entonces, cuando alguien siente como que no tiene una identidad completa, clara, que no ha tenido contención, digamos, todo esto se relaciona bastante con los vínculos primarios y como uno va creciendo. Pero, digamos, cuando uno llega a tener esta sensación de vacío, empiezan a aparecer lo que se llama temor al derrumbe. Digo, esto está teorizado, explicado, ¿no? No lo digo yo solamente. Entonces, aparecen características como el odio hacia sí mismo, hacia los demás. Lo que decía Leandro, no quiero tener más una vida así. A veces nos ponemos impulsivos y eso nos lleva, por ejemplo, a hacer cosas que nos hacen daño. Podemos comer de más, podemos fumar, podemos tomar alcohol en exceso, digamos. Podemos andar demasiado rápido con la moto en la autopista también, ¿no? Entonces, nos empezamos a poner en riesgo. Y como decía Leandro, algo muy importante que él reconoce con claridad es que le echamos la culpa a los demás. Entonces, yo hago esto porque el otro puede y yo no. Yo hago esto porque el otro me dijo... Nos llenamos de justificaciones. Y está todo perfecto porque está todo justificado. Porque no somos nosotros. La posibilidad de modificar ese tipo de conductas, que con unos cuantos hemos estado conversando también, y si alguno lo quiere compartir, estaría bueno, tiene que ver con empezar a hacerse responsable de que esa emoción es nuestra. Y tiene que ver con lo que nosotros pensamos que nos falta, que no podemos, que quisiéramos nuestros deseos, ¿no es cierto? Y lo que en este momento de la vida se nos presenta como posible o imposible. Hay más. Ahora vamos a ver una segunda parte. Pero antes, una pregunta cortita para Leandro. ¿Qué viste cuando te viste? Porque estaban los dos Leandros. Este que está aquí disfrutando del programa y comprometido, y ese otro que se hizo presente, que era el Leandro donde estaba el odio. ¿Qué viste ahí? Reviví la sensación que tenías en esos momentos. Era sentir la tristeza que tenía en esos años. O sea que ya sabés las dos cosas, ¿no? Ya lo sé. Y ahí tenés para elegir. Y ahí tenés para elegir.